El sismo de 8,8 grados en escala de rígula El sismo de 8,8 grados en escala de rígula La placa de Nazca tiene un corrimiento de 8 centímetros anuales que se está metiendo sobre nuestro continente Entonces va a ser de esa intensidad aproximadamente Es inminente un sismo de gran intensidad, pero de suceder en Arequipa los resultados serían catastróficos Tanto el centro como la periferia de la ciudad del Misti resultarían afectados por tener un suelo volcánico Estos son los suelos que van a amplificar la onda sísmica y que van a causar mayor vibración en las viviendas Por lo que a partir del año 1997 se ha dado unas nuevas normas técnicas de construcciones antisísmicas Que las municipalidades están en la obligación de hacer cumplir Araníba Rosas además hizo un llamado de atención a Defensa Civil por no organizar simulacros De igual forma los pobladores les exigió que obedezcan En tal sentido es importante respetar el mapa de microzonificación sísmica Donde no se construyen casas sin asesoría técnica En Tacna ante eventuales desastres naturales El Instituto Nacional de Defensa Civil inició talleres de capacitación a secretarios de dicho organismo A fin de orientar posteriormente a la población Con la finalidad de prevenir a la comunidad tacneña de desastres naturales El Sistema Nacional de Defensa Civil está preparando un taller de fortalecimiento regional de defensa civil Para este 18 y 19 de marzo Un taller de fortalecimiento de todo el sistema regional de defensa civil Está dirigido a los jefes de las comisiones del Coredesi Que es el Comité Regional de Defensa Civil A todos los secretarios técnicos de Tacna, distritales y provinciales Todo eso vamos a hacer esos dos días El director regional del INDESI, Carlos Alberto Núñez Carrasco Reveló que se reunirá con los representantes de las instituciones prestadoras de los servicios básicos Las instituciones que brindan los servicios públicos esenciales Vamos a reunirnos con el EPS y con ElectroSUR Para ver, porque realmente cuando hacemos simulacros Hacemos simulacros solamente del aspecto personal Que es muy importante Pero también vamos a hacer ahora En coordinación con el gobierno regional La Secretaría Técnica del gobierno regional Vamos a ver cómo son simulacros para el agua y para la luz Y también para los sistemas de comunicaciones Eso debe ser un simulacro Hemos visto que la experiencia en Santiago de Chile Que no hay agua, no hay luz Y los planes no eran los más adecuados ni los más correctos La ciudad de Tacna no está libre de cualquier desastre natural Es por eso que conjuntamente con las autoridades Debemos formar una cultura de prevención Desde Ayacucho nos informan que las lluvias vienen ocasionando desbordes en el distrito de San José de Tigllas Dicha situación se agrava debido a un improvisado badén que ha sido construido en la zona Las intensas lluvias que siguen cayendo en Ayacucho Han originado el incremento del caudal de riachuelos Generando desbordes que finalmente terminan arrasando con cultivos de varios distritos Como es el caso de San José de Tigllas A esta situación se suma la construcción de badénes sin criterio técnico En dicha jurisdicción, Provías construyó de forma improvisada un badén en medio de un riachuelo Que si bien antes permanecía casi seco, ahora por las lluvias representa un serio riesgo ¿Quién tiene este brazo de este badén es el que está perjudicando, no? Él es el que está botando al río ¿Ya ustedes han hecho llegar a las autoridades esto para que vean esto? Sí, todo porque está justificado ¿Y qué les ha dicho? El badén Chiyicoaico además orienta las aguas hacia las chacras de cultivos de San José de Tigllas Generando así diversas inundaciones, situación que se ha agravado O los montículos dejados por empresarios que trabajaban en el medio del río Y obreros municipales de Chiclayo acatan una huelga en demanda del pago de sus beneficios laborales Ellos cuestionan la gestión del alcalde Roberto Torres por no tomar en cuenta sus demandas Desde muy temprano los trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad Provincial de Chiclayo Se atrincheraron en su local sindical y evitaron que las compactadoras salgan a recoger la basura de la ciudad Pues el burgo maestro Roberto Torres González habría ordenado a trabajadores eventuales que efectúen la limpieza Los obreros rechazan la gestión de Torres González y exigen el cumplimiento de sus pagos Y el respeto de sus derechos laborales que según refirieron han sido incumplidos Además informaron que su protesta continuará hasta que se solucionen sus demandas Y amenazaron con tomar el Palacio Municipal a fin de hacer sentir su protesta Y a ritmo de la pandilla una de las danzas más típicas de Puno Cerró la fiesta de los carnavales en la ciudad altiplánica 14 agrupaciones se sumaron al concluir esa festividad Una de las más hermosas estampas artísticas de esta región le puso el corolario a las fiestas carnavalescas del altiplano Se trata de la pandilla puneña Una danza mestiza donde las damas lucen bellos trajes de cholita Y los varones con saco, corbata y sombrero enamoran galantemente a sus parejas Catorce agrupaciones pandilleras hicieron Las delicias del público en una gran exhibición en el Coliseo Cerrado y las calles de esta ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!